Es un RIG relativamente sencillo, tiene, porque pues literal, como ya les digo, no estoy haciendo nada, ahorita está trabajando la máquina y yo estoy aquí haciéndoles el video y pues estoy generando dinero. Vamos a seguir con estas preguntas que sé que van a tener sobre mi RIG, ¿ok? Generar ingresos pasivos con una máquina, la máquina que genera dinero, pues... Campeones, ¿cómo estamos? Espero que estén súper bien, pues bienvenidos a este episodio nuevo, de verdad que estoy bien entusiasmado por el videazo que se viene el día de hoy. Sé que les va a gustar bastante, que va a haber muchos entusiastas de este tema y bueno, los voy a poner un poquito en contexto y explicarles de qué se trata esencialmente este video. Y bien, todo esto empezó gracias al video que hice de 24 horas minando Bitcoin, que si no llegaron a ver el video, está el enlace aquí. Voy a ir a verlo, de verdad que fue un experimento que me causó bastante intriga y tras ese experimento fue donde dije, ¿por qué no aplicar ese mismo concepto de minería a una escala más grande? O sea, ¿haciendo qué? Buscando la manera de hacer un RIG o comprar un RIG. Entonces ahí nació la idea y comencé a buscar más información de ello, a adentrarme más en todo este mundo de la minería, incluyendo lo que sería un RIG de minería. Estuve buscando proveedores, estuve buscando cómo se hacían, información valiosa de cómo es que funcionaba todo esto. Y pues después de un tiempo, para no hacerse la talaga, contacté a tres proveedores que ellos me podrían hacer el RIG, ya que si yo lo hiciera, iba a ser un poquito complicado porque yo no tengo ningún conocimiento de computación así tan a fondo. Entonces conseguí tres proveedores. De esos tres proveedores, estuve hablando con los tres y pues llegué a una conclusión en la cual iba a elegirme por uno. Después de una semana de estar haciendo tratos y pues estar haciendo algunas modificaciones y llegar a un precio justo para ambas partes de ser un ganar-ganar. Y se concretó mi proyecto de RIG de minería. Y pues ¡BAM! Ya lo tenemos. Ya tenía mi propio RIG de minería, solo era la cuestión de que me lo trajeran y lo instalaran. Y pues el día de hoy, de manera muy muy contenta y bien entusiasmado que estoy, les quiero platicar a todos ustedes entusiastas de las criptomonedas o que simplemente es un tema que se estás hablando bastante y que puede ser de tu interés para que conozcas un poco de este mundo de la minería, ¿ok? Y es por eso que hago este video porque quería platicarles de mi nuevo proyecto de inversión que es este RIG que les voy a estar mostrando. Vamos a verlo para acá. Y bueno, pues este es mi RIG. No sé qué les parezca. Es un RIG pequeño. Puede parecer una inversión pequeña, pero para mí, lo que a mí respecta, sí fue algo, una inversión, pues, digo, no tan grande, pero ni tan pequeña. Creo que fue una inversión media. Ese es mi RIG que compré, de verdad, que está muy genial para mí, para lo que yo considero. Y pues lo puse aquí momentáneamente en mi habitación. ¿Para qué? Para estarlo monitoreando por ahorita los primeros días que lo he tenido. Y pues véanlo. Y bueno, pues así es como lo ven. ¿Qué tal como lo calan? Es un RIG relativamente sencillo. Tiene dos tarjetas gráficas. Las tarjetas son Zafire. Son unas Radeon RX 580. Estas son las gráficas que tiene. 8 GB. Que están generando, pues, una cantidad buena que ahorita vamos a estar viendo, les voy a estar mostrando a la pantalla de donde está el pool de la minería. Y pues tengo dos de estas. Son de 8 GB. Tengo mi tarjeta, mi motherboard. La H410MH. Intel Core de décima generación. Y por parte del procesador, tengo un procesador Celeron Intel igual. Y pues tenemos una fuente de poder Corsair de 750 watts. Que está muy bien. Aguanta hasta otras dos tarjetas gráficas, creo. Y pues bueno, eso es en general lo que tiene este RIG de minería. Creo que es bastante completo para lo que yo quiero obtener. Y pues me está dando unos rendimientos al momento. Que para mi parecer son buenos, ¿ok? Entonces, pues aquí está. Este es el RIG de minería. No sé qué les haya parecido. Y ahora vamos a ir con la parte que tal vez les pueda interesar un poquito más. Vamos a ir a contestar unas pequeñas preguntas. Que sé que muchas de ustedes de las personas estén preguntando. Y las vamos a contestar de la manera más transparente posible. Así que vamos para allá. Y bueno, pues les voy a hablar de esas pequeñas dudas. Que sé que les pueden surgir a todos ustedes. Pero igual les voy a dar la opción de que si alguien y más personas tienen más preguntas. Acerca de este RIG de minería. Les voy a estar dejando aquí mi Instagram. Si quieren ir a seguirme a Instagram. Y ahí también me pueden hacer otras preguntas. Y pues si a ustedes lo desean. Dejan en los comentarios si quieres que haga un video acerca de algunas preguntas más específicas. Y puedo hacer un video de preguntas y respuestas de un RIG de minería. Que es mi RIG. Mi, digamos, mini RIG de dos tarjetas. Pero bueno, ahí está. Entonces, vamos a empezar. Sé que algunas personas pueden tener la pregunta de qué significa minar. Y qué es acerca de esto de la minería. Y cómo es que te deja dinero. Bueno, el concepto de la manera más sencilla que yo lo puedo explicar. Es cuando con ese poder computacional que yo tengo. Por ejemplo, se descifran cálculos matemáticos. Que no se pueden expresar de manera escrita. Que no se pueden hacer de manera escrita. Al formular todos estos cálculos matemáticos. Después de cierto número de aseveraciones que se encuentran dentro de tantos cálculos matemáticos. Se encuentran criptomonedas. En este caso, lo que yo estoy minando es Ethereum. Y ahorita voy a decir por qué Ethereum. Y entonces, después de tantos cálculos. Se descifran y se obtienen pequeñas cantidades de criptomonedas. En este caso, yo estoy minando Ethereum. ¿Por qué? Porque Ethereum es la moneda más que tiene mejor rentabilidad a nivel de minación. O sea, se puede minar de una mejor manera. Y te da un rendimiento mucho mejor. Ya que en estos momentos, el Ethereum está como en 97 mil pesos. Algo así. Está dando muy buenos rendimientos. Con lo que es mi rig de minería. Entonces, pues por ello es que yo decidí minar Ethereum. Dicho esto, de manera muy breve de qué es la minería. Vamos a seguir con estas preguntas que sé que van a tener sobre mi rig. ¿Ok? Empezando por la pregunta número uno. ¿Es reditable tener un rig? Pues no sé. Quiero que ustedes lo vean y que con sus propios ojos y a su propia opinión lo juzguen si es reditable o no. Voy a estar mostrando mi pantalla en este momento. Y bien, esta pantalla donde les estoy mostrando justo ahora es la pantalla de mi pool de minación. Que es un pool de manera sencilla. Es una red donde hay muchos mineros como yo que tal vez tienen dos o más tarjetas y están minando criptomonedas. Y entre todos es como un grupo de minadores que está buscando criptomonedas. En este caso Ethereum. Y pues de esta manera se obtiene más rápido las monedas que minándolo tú solo. Entonces, ese es el pool que estoy ocupando. Es el de Ethermine.org. Y en este lado ustedes van a poder estar viendo lo que serían mis trabajadores activos o los inactivos. En este caso tengo uno activo que es mi rig que ya les mostré. Y pues aquí tenemos unos balances acerca de mis ganancias. De las ganancias que tengo hasta ahorita. De las ganancias estimadas que puedo llegar a tener. Y pues miren, para fácil ahorita mi balance tiene como tres días que tengo el rig. O sea, no tiene mucho que esté trabajando y estaba trabajando 24 horas. Tengo un balance de 0.00417 Ethereum. Una estimación diaria es que está minando 0.00109 Ethereum diarios. Ok, si lo podemos contrastar con la parte que sería en dólares. También lo podemos ver, aquí le doy. Entonces, ahorita mi balance actual es de 19.87 dólares. Más o menos como en tres días que he estado minando, ya les digo. Pues la estimación que está dando por día. Tenemos una estimación de 5.22 dólares diarios. Es lo que está minando mi rig de minería. Esto es por día. En esta página nos da la opción de que nos hace un estimado de cuánto vamos a estar ganando por semana y por mes. Ok, por semana estaría yo ganando un estimado de 36.52 dólares. Que no está nada mal, de verdad. Está muy bien a la semana, digo, por no hacer nada. Literalmente son como 700 pesos mexicanos. Pero, pues ahí está. También nos da la estimación por mes, que esto es. Que yo estaría ganando más o menos 158.71 dólares al mes. Con este rig de minería simple. Entonces, ustedes pueden hacer sus cálculos. Pues es bastante interesante lo que nos da este rig. Y, pues, ahorita vamos a hablar de los precios claramente. Tenemos un hash rate de 67.6 MHz por segundo. Ese es mi poder computacional que estoy teniendo al momento con mis dos tarjetas. Y, pues, aquí tenemos unas gráficas del hash rate. Vemos aquí la línea verde ha estado constante. Quiere decir que tengo un poder computacional de 61.95 MHz por segundo. Y, pues, bien. Estas son las gráficas que nos da para ver el trabajo que se está haciendo con nuestro rig de minería. Y, pues, así está la situación de laminación con mi rig. Y, bien, ya sé que la mayoría de las personas que me ven son mexicanas. Entonces, pues, para hacerlo más fácil, al momento del tipo de cambio del día de hoy en el dólar. Está estimando la página de Thermindy con mi rig. Estaría ganando algo así como 3.259 pesos mensuales. A esto hay que restarle, pues, la electricidad. Y, pues, aquí donde yo vivo, pues, no es tan cara. Y tengo una de las tarifas, pues, básicas de hogar. Entonces, por lo tanto, creo que no va a ser tanto de electricidad. Y, pues, sería cosa de a ese total hay que descontarle la electricidad. Ahora sí, ustedes pueden contestar si es reditable o no. ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto me costó el rig? Aquí viene una de las preguntas interesantes. Aclaro, es una inversión que yo estoy pensando que algo así como en 10, 11 meses estaré obteniendo, pues, el retorno de mi inversión. Porque el rig me costó 33 mil pesos y, pues, estoy siendo totalmente honesto. Me costó 33 mil pesos y, pues, ahí lo tengo. Ya está trabajando para mí y, pues, yo no tengo que hacer literalmente nada. Lo tengo que estar monitoreando, hacer algunas descargas y algunas configuraciones que tal vez tengan que surgir en un tiempo después. Pero, pues, súper bien. Digo, ese es un ingreso pasivo. ¿En dónde lo compré? Como ya les dije, contacté a un proveedor y si quieren más información de ello y realmente están interesados en uno y tienen la capacidad y la solvencia para hacer esto, pues, pueden contactarse conmigo y les podría ayudar a contactar a esta persona que me hizo mi rig. ¿Gasta mucha luz? Pues, eso ya depende. O sea, en cualquier lugar va a estar lo mismo. Pero, si lo vemos a nivel de precio, pues, va a depender de la tarifa que tengas en el lugar donde estés. ¿Es difícil tenerlo? ¿Es difícil tener un rig? Pues, ya les digo que no es difícil, solo es cosa de estar monitoreando lo que esté minando. Y, si en caso de que no, pues, hay que hacer unas pequeñas configuraciones que si lo compran con una persona que ya se los dé armado, esa persona les tendrá que explicar cómo funciona. En mi caso, yo uso un pool diferente y un programa que puede que otras personas no lo ocupen. Entonces, cada configuración es diferente. ¿Qué se puede minar con este rig? Bueno, yo estoy mirando Ethereum, pero se puede minar Ethereum, Zcash, se puede minar RayBitcoin. Y se pueden minar muchas, muchas, casi todas las criptomonedas que hay en el mercado. Bitcoin ya no es tan redituable para estar minando, por ello no mino Bitcoin. Pero, de ahí en fuera, hay demasiadas monedas en las cuales tú puedes minar. Entonces, pues, ahí está la pregunta. Ethereum puede ser que en un par de meses, tal vez unos seis meses, puede ser que en unos seis meses ya no sea minable porque va a salir la versión Ethereum 2.0, que quiere decir que ya no se va a poder minar. Pero hay muchas, muchas monedas las cuales se pueden minar también y también te pueden dar buenos ingresos. Hay otra pregunta que sé que va a surgir bastante. Es, ¿por qué mino Ethereum y no mino Bitcoin? Como ya les digo, el tiempo de minado de Bitcoin aún sigue, pero es demasiado, demasiado difícil minarlo porque ya hay menos Bitcoin que está disponible para minar. Y porque han salido actualizaciones, lo mismo que le va a pasar al Ethereum. Entonces, al momento, Ethereum es la criptomoneda más redituable, por ello es la moneda que yo estoy minando. Y después de que pase esto de que salga el Ethereum 2.0, pues, yo me cambiaré a otra moneda. Y, pues, eso es todo. Espero que les haya parecido interesante. De verdad que es un tema bastante interesante generar ingresos pasivos con una máquina. La máquina que genera dinero está muy genial porque, pues, literal, como ya les digo, no estoy haciendo nada. Ahorita está trabajando la máquina y yo estoy aquí haciéndoles el video y, pues, estoy generando dinero. Entonces, pues, esas son mis conclusiones. Hagan sus propias conclusiones. Les dejo la información totalmente transparente. Todo lo que he ganado y lo que se podría ganar en un futuro y lo que voy a estar ganando. Y, pues, si tienen otras preguntas, déjenlas aquí. O si quieren algún video en específico de otro tema, tal vez, referente al RIG. Con mucho gusto se los voy a estar haciendo siempre y cuando lo apoyen. Y, pues, me apoyen a mí también, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, nos estamos viendo muy pronto, pronto, pronto. Si te gustó este video, suscríbete que me haces un famosote. Dale, dale tu like y deja un comentario porque, de verdad, que tus comentarios, de verdad, que me alientan bastante a seguir haciendo videos. Y me animan a veces. Cuando a veces no estoy muy animado, me animan, de verdad. Entonces, nos estamos viendo muy pronto, pronto, pronto en un próximo episodio. Hasta la próxima. ¡Pip, pip!